¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol Anfam. Bueno, pues sí, efectivamente los madridistas hoy tenemos motivos para estar temerosos de lo que pueda pasar en la Champions, porque como bien apuntaba Pedrerol, anoche efectivamente ahora la UEFA evidentemente no se va a quedar de brazos cruzados y muy probablemente va a tomar medidas contra el Real Madrid y va a buscar todo lo que puede y todo lo que esté a su alcance para adulterar probablemente la competición, cargarnos de penaltis en contra, decisiones arbitrales en contra o lo que haga falta. Y no creo sinceramente que sea por los árbitros, sino que utilizará seguramente la presión y su poder que tiene con los árbitros precisamente para presionar en contra del Real Madrid. Lógicamente sería cínico, sería hipócrita no comentar esta situación precisamente en un momento en el que lógicamente el Real Madrid queda como el enemigo número uno de la UEFA y en una semifinal donde están los tres vendidos y amigos de la UEFA que son Paris Saint Germain, City, Manchester y Chelsea y bueno pues el Real Madrid es el único que no le besa los pies, que no le besa el culo a la UEFA y que sin embargo está ahí metido en semifinales. Lógicamente tenemos que temer, tenemos motivos para temer, tenemos motivos para estar alerta porque lógicamente, hombre, dentro de que el fútbol lógicamente un partido lo ven millones de personas y tampoco pueden llevar a cabo sus tropelías, lógicamente como cuando lo hacen pues eso, por debajo de la mesa, en despachos, entregando sobres de dinero y cosas de este tipo lógicamente no es lo mismo, puesto que es un partido de fútbol que ven millones de personas y no pueden ser muy descarados pero desde luego el Real Madrid tiene a día de hoy motivos muy serios para temer a lo que pueda llevar a cabo la UEFA en esta semifinal de Champions, desde intentar echarle de la edición, de la competición como intentar perjudicarle a base de decisiones arbitrales con tal de que no vayamos adelante en el campeonato y no vayamos adelante en el torneo. Es una situación crítica, es una situación en la que nos la hemos jugado todo a cara, a cara descubierta y bueno, pues como tenía que ser, desde luego plantándole cara al organismo a uno de los organismos y monopolios más corruptos del mundo actual, bueno, pues los jugadores han preferido casarse con la corrupción, casarse con el Mundial de Qatar, pues con todas estas cosas que denuncian bueno, pues vale, pues perfecto, nosotros tenemos desde luego motivos para estar asustados porque desde luego esa semifinal contra estos clubes y amigos ahora de la UEFA y bien regados de dinero por debajo de la mesa por la UEFA pues lógicamente ahora tienen bastantes más posibilidades que el Real Madrid de sacar adelante la competición así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuran Fan